Y tu luz dibujó mi nombre y tu amor me devolvió el aire Y tu piel conectó directo con la parte más sensible de mi voz, de mi voz Y otra vez continué mirando a través de tu corazón La razón se acabó muriendo y la pasión nacía entre los dos Y nos trajo nuevas fuerzas, nuevos soles, nuevas puertas Borrando cicatrices de los dos Y nos vimos abrazados, medio rotos pero a salvo Caminando el camino del amor Ven, toma mi alma, vuelve a armarme dulcemente Nuestras vidas se encontraron, nuestros pesos incendiados Fueron llamas que encendieron este sol Y la luna que envidiaba nuestra luz Nuestra luz